Radio Muyla 94.5 te va a llevar la pasión de lo que ocurra en la Liga Departamental de Fútbol San Martín Martín Para que a partir del fin de semana del 17 de marzo Correcto Qué gustazo otra vez por supuesto estar acá en la Radio Muy Ya prácticamente, ahora sí, con un conteo regresivo para lo que será Ya estamos en el mes Estamos en el mes El comienzo de la Liga Primero que todo, de manera excelente Porque es lo primero que uno piensa y dice Porque si lo dije antes, lo tengo que después ratificar los dichos Hacía falta Era un hueco que hacía falta en la Ciudad del Trébol En cuanto a transmisiones deportivas, estoy hablando por supuesto Y que hace, me parece, por supuesto muy bien a los clubes de la Ciudad del Trébol A los simpatizantes y la gran cantidad de afluencia de gente que tienen los dos equipos Y además también, por supuesto, de alguna manera es lo que decíamos el otro día en forma de prueba Pero ahora lo podemos reiterar A la gente, Gonzalo, le encanta estar escuchando y que te retransmitan los nombres Ni hablar un gol, ni hablar alguna jugada polémica A la gente le gusta estar pendiente a ver qué está diciendo el tipo que relata Sea yo o sea el que sea, pero estoy diciendo la radio La radio estar ahí pendiente hoy con auriculares, hoy con nuevas tecnologías Con los celos La noticia más importante es que el Trébol va a tener transmisiones de fútbol, de deportiva, de la liga Y que va a seguir a los equipos de la Ciudad Y, por supuesto, abarcando toda la fecha también de la departamental En una época de crisis nacen también oportunidades Y nosotros lo vimos como una oportunidad para empezar a transmitir Los partidos de la liga departamental de fútbol San Martín Así que bueno, la gente de toda la región a través de la MUI Va a poder interiorizarse sobre lo que ocurra en las canchas Principalmente lo que pasa con los equipos del Trébol Pero una gran cobertura de toda la liga Y es un crecimiento también para nuestra emisora Que sinceramente cuando creamos Radio MUI No teníamos pensado llevar a cabo transmisiones deportivas Sinceramente no teníamos el interés de realizarlo No era la idea para nada Pero bueno, tenemos una gran vocación también por lo que hacemos Nos encanta decir, che, mirá Que la MUI tenga una transmisión creo que le da un crecimiento aún mayor a la emisora Muy poquitos años de vida Menos de tres años Así que bueno, estamos muy pero muy felices de todo eso Y no estarás solo, Mati No, por supuesto Con el comentarista me parece ideal para lo que es la radio Y sobre todo para la departamental Estamos hablando de Jorgito, querido Jorge Bo Por supuesto que va a estar acompañándome En este caso, por supuesto, con no solo comentarios Si no, esto ya lo podemos ir diciendo Vamos a hacer una previa Vamos a darle color al domingo Desde bien tempranito Desde tanto el Estadio Centenario Como desde el Delfort Fontana Rosa Vamos a estar desde bien temprano O donde toque O donde toque O donde toque